Una vez terminada la instrucción fiscal dentro del caso de femicidio de María Belén Bernal, el abogado de la familia Bernal, Jesús López, ha dado más detalles de lo que sucedió el fatídico 11 de septiembre de 2022. Se ha podido extraer información crucial del teléfono de la víctima gracias a que su hijo Isaac recordó la contraseña. La nueva evidencia trata de que María Belén grabó en su celular desde el momento que llegó a la Escuela Superior de Policía y estuvo con Germán Cáceres hasta cuando fue asesinada. Jesús López fue enfático en mencionar que se evidencia que María Belén realizó múltiples llamadas al celular de Cáceres y en una de las llamadas que el expolicía contestó, Bernal, pudo percatarse que él estaba en estado de embriaguez. Ella fue a la escuela policial y allí le habría reclamado por su estado de ebriedad y le empezó a indicar que cuide su trabajo. Sin embargo, en el testimonio ampliado de Germán Cáceres, él reveló los motivos por cual la estranguló. Cuando estaban en la discusión por el reclamo de estado de ebriedad de Germán Cáceres, el exteniente de la policía procedió a sacarse su chaqueta y según sus palabras, siempre que discutía con su cónyuge, la pelea duraba varios minutos. Entonces como Cáceres estaba acalorado y para sentirse más cómodo procedió a sacarse la chaqueta y en ese momento María Belén visualizó que su esposo tenía un chupón a la altura del hombro. Entonces, ella le comenzó a reclamar de esa situación, le propinó un par de bofetadas, lo empuja contra la pared, y en un acto, algo defensivo, digámoslo así, Cáceres procede a empujarla sobre la cama y le hizo una llave para asfixiarla y cuando se dio cuenta, que a Bernal estaba sin signos vitales, dijo el abogado Jesús López en entrevista con Otioi. Ese fue el móvil del asesinato y la razón de haberla arrebatado la vida, según Germán Cáceres, dijo López. Sin embargo, esto se contradice a la grabación encontrada en el teléfono de Bernal. En ningún momento se evidencia que ella le produce o le realiza este tipo de reclamos, más bien se la escucha tranquila y controlada, diciéndole cosas como a mi amor esté tranquilito y la persona que estaba alterada era Cáceres hasta que se escucha que finalmente le arrebata la vida. Tras los datos obtenidos por la explotación del celular de María Belén Bernal han servido para que la Fiscalía pida convocar a una audiencia para que se revoquen medidas contra Jocelyn S. Cáceres. Cáceres.